Amigos de Punto de Vista, continuamos con más información y ya le tengo a detalle las condiciones para estos próximos tres días. Para el día de mañana todavía esperamos una máxima cálida que alcanza los 26 grados y como valor mínimo 20 grados centígrados. Le decía de un refrescamiento hacia el día domingo, ya lo podemos ver, máxima que alcanza 21 grados centígrados y como valor mínimo 16 grados. Le decía yo que podemos alcanzar 15 y 14 grados como sensación térmica por la presencia de lluvia. Ya podemos ver que aumenta mucho la probabilidad hacia el día domingo con un 40%. Todavía sábado y lunes empezamos la jornada y todavía a lo largo del día de mañana 10% de probabilidad de lluvia. Condiciones de cielo parcialmente nublado, tanto para este fin de semana, sábado, domingo y empezando la jornada laboral hacia el día lunes. Ahí se puede encargar un poquito más el cielo mayormente cubierto, mayormente nublado. Todavía mañana puede predominar un poquito más el sol, pero lo que nos indica el pronóstico son algunas nubes dispersas que lo van a acompañar. Ahora veamos la siguiente imagen para hacerle la pregunta. ¿Usted observó el cielo el día de hoy? Si lo observó, sabrá que vienen buenas condiciones para el día de mañana. Digo buenas condiciones en que podemos tener un cielo parcialmente nublado. Estas nubes están bastante dispersas, son capas blancas, nubes de tipo altas. Las que nos están diciendo buenas condiciones no marca lluvia porque no está borregadito y también no nos marca todavía el evento de norte. Se puede borregar un poquito el cielo, usted ya lo va a apreciar, a lo largo de la tarde del día de mañana. Esto ligeramente porque sabemos que es solamente un poquito de agilidad en el viento a lo largo del día domingo. Y veamos la siguiente imagen para comentarle los valores que están alcanzando en algunas localidades de nuestra entidad. Para Nuevo Laredo, 19 grados centígrados en Ciudad Victoria, al igual que en El Mante, también 19 grados. Predomina esta temperatura en gran parte de la entidad hacia Reynosa y Matamoros, 19 y 20 grados respectivamente. Y nosotros aquí en la zona sur, 20 grados. Y no me gusta mucho decirle esto, pero la presión sigue subiendo y al momento 1,015 milibares. Ahora sí, antes de despedirme, quiero comentarle que aumentar el consumo de alimentos con vitamina C y A, evitar el contacto con personas enfermas y usar ropa abrigadora por las mañanas te puede ayudar a prevenir la influenza. Protege a tu familia, que pase una excelente noche, excelente fin de semana, el último fin de semana del año. Disfrútelo mucho. Mi nombre es Daniel Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias.